Bueno, la va a meter Muriel. Se viene al área mina, señores. Atención, levanta dos brazos indicando la jugada. Número 9 está Aguilar también para buscar. Está Oscar Murillo. No es tanto, no es cuadrado. A ver, la va a meter Muriel. ¿Dónde la va a tirar Muriel? Cortina Aguilar. Centro para Aguilar. ¡Ahhh! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¿El de Colombia? A los 15, sí, a los 15. Suelto llegó. El número 8, señores. Poniendo el primero del partido. Está ganando Colombia. 1 a 0. Frente a Uruguay. Solito, eh. Solito cabeció. Qué historia la de Abel Aguilar. Miren cómo agradece, se emociona. Mucho tiempo lesionado y fuera de la selección. Miren, es un mano a mano con Cavani. Lo toca en el aire. ¿Vieron cómo lo toca en el aire? Lo desacomoda. Cavani cae, pide infracción. Mínimo movimiento. Muy difícil de ver para el árbitro. Esta es la parte final de la maniobra. Con la pelota en el aire, insisto, lo mueve con el brazo izquierdo. Después el cabezazo es perfecto. Y esta historia de un futbolista que ha sido muy importante para Colombia en algún momento. Que se lesionó, que quedó fuera de la selección. Pekerman volvió a confiar en él. Lo vimos los otros días. Rindió a gran nivel en su regreso a la selección colombiana. Y ahora marca un gol. Abel Aguilar, otra vez muy importante para Colombia. Salida de Muslera. Ya tenemos uno. No sabés que miró al árbitro asistente. Lo fijaste en la repetición. El tipo le mete la manito y por eso mira. No festeja al instante, ¿no? Sino que da el golpe de vista, lo mira al asistente, ve que el asistente corre al medio y sale festejando. Por eso te quedan dudas. Claro. Rodríguez, me estás mirando. La gente no sabe que me mirás. No, no, claro, claro. Cavani también juega para el empujón. No siente el toque de atrás y se tira. Si el árbitro estaba bien acomodado y lo veía seguramente cobrar infracción. Muy difícil de ver, insisto. ¿La pelota será para Uruguay, señores? No, imposible. Para el niño imposible. Para mí no llega a ser infracción. Colombia ganando 1-0 y decía, Colombia no tiene problemas. Cuando Uruguay tiene la pelota se tira atrás y cierra espacio de atrás. Cuando la tiene empieza a jugar, pero no se desgasta en ir a presionar muy lejos. Perfecto el asistente argentino. Perfecto. Nada. El nuevo lateral, señores, favorece otra vez a Uruguay. Corujo. ¿Cómo se largó, eh? Terrible. Corujo. Va Corujo. Acompaña Sánchez al piso para el Díaz con infracción otra vez. Dice que no. Díaz dice que no. Basta, dice Pitana. Se acabó. Venga para acá. Le va a mostrar la tarjetita. 19. Venga para acá. Está hermoso el partido, Julián. Está hermoso. Aparte con lluvia. Está hermoso el partido. Ves que a veces no hace falta en 50 jugadas de gol. Cuatro goles de cada lado. El partido está bárbaro, realmente. Uruguay saltea. Tira la pelota cerca del área colombiana para generar infracciones. Sí, la falta es dura, fuerte. Pero está bien que Pitana empiece a cortar un poco. Díaz lo que dice es, saqué la pelota. Sí, con un pie sacó la pelota, con el otro. Le dio durísimo. A ver, llegará el envío al área. Cabezazo, señores. ¡Oh! ¡Rodriguez! ¡Gol! El de Uruguay, a los 26 minutos, lo perdieron al Cebolla. Metió un cabezazo bárbaro. No pudo hacer nada Ospina. Estaba distraído el director. Se había quedado con el amonestado. Pero llegó el Cebolla, que no estaba distraído. Y ponen uno a uno, señores. ¡Colombia uno! ¡Uruguay uno! ¡Rodriguez! ¡Qué cabezazo! Metió la pelota, le vino encima. Se desvía. Cerca del primer palo. Y el cabezazo de Cebolla. La floja respuesta del uno. A ver, vamos a verlo desde aquí. Ospina. Lo que pasa es que el remate de cabeza es fuerte. Pero es cierto que no es tan esquinado. La podría haber sacado. Tal vez la lluvia juegue en su contra. Cebolla, Rodríguez. ¡Otro gol de cabeza! Para el jugador de Independiente. Uruguay juega esto, claramente. Saltea. Va a jugar cerca del área rival. Busca infracciones. Juego aéreo. Y ahí es donde se impuso para llegar al uno a uno. Bueno. Vale la pena el dolor, ¿no? Después de hacer el gol. Metió mal la manito. Ospina, me parece, Ariel. Flojito. Más allá de la lluvia y todo, mete mal la mano. Se confía, cree que la puede sacar. Metió mal la manito. Metió para adentro. Lo metió bien la palma de él. De su mano derecha. Casi veintiocho. Ya cumplí, te dije dos, ya tenemos dos. Pero vamos a hacerlo más, ¿eh? Sí, sí. Viene muy bien el partido. Veintiocho. Tiene muchas cosas de una final. De la entrega, de la personalidad, del carácter de los dos equipos. Estamos hablando de dos grandes selecciones, ¿no? Imagen de Godín. Se va acomodando. Luisito, en el área. La va a meter con el envío largo de Godín. El envío largo de Godín. Venía Suárez. Sigue Suárez. Lo tiene Suárez. ¡Ah! ¡Gol! El de Uruguay. Casi veintiocho minutos, señores. Llegó Luisito. Como siempre, goleador. El goleador histórico de Uruguay. Casi veintiocho minutos. Lo da vuelta a Uruguay. Gol de Suárez. Uruguay dos. Colombia uno. Cabezazo de Estuani. La pelota larga que tiró Uruguay. Miren, Godín. ¿Cuántas tiros largas así? ¿Cuántas veces dijimos para qué esa pelota larga? Suárez lo desequilibra. Le gana al marcador. Y define cruzado. Perfecto. Qué goleador. Suárez. Miren el movimiento de la cabeza. Mira el arquero. Mira Ospina. Levanta la cabeza. La pone contra el paro. Pero fuerte. Además, no hay infracción ahí, eh. Pelea. La pelota con el cuerpo. Los dos. Un movimiento de Suárez para desequilibrarlo. Oscar Murillo. Que es un arroz. Que es durísimo. Pero esto habla de la fortaleza que tiene Luis Suárez. Máximo goleador histórico de las eliminatorias. El mejor nueve del mundo. Luis Suárez. Para marcar el dos a uno de Uruguay. La aguanta bien ahora. El jugador Cardona. La tiraron larga. Pica Berrío. Le da para arriba. No quiere complicaciones en el fondo. Uruguay. Estuani. La va tirando larga. Y afuera. Farik Díaz. Magneli Torres. La quiere Aguilar. La pide Cuadrado. Va Magmele. Cambio de frente. Buscando la subida de Mina. Acompaña Cuadrado. Por afuera. Viene por adentro Roger Martínez. La marca de Cavani. La metieron para Cuadrado Bar. Viene Berrío por adentro. Este Cuadrado. Centro. Cabezazo. De Mina. Gol. Se le salieron los lienzos. Gol. 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 ¡Qué golizos centrales que pasan al ataque! ¡Miren el cabezazo que mete! ¡Impresionante! Le pega como viene. Centro de cuadrado. Levantando la cabeza. Les hablábamos, hablábamos, les veníamos hablando de Sherry Mina. Este central de 22 años. 1 metro 93. En julio pasó a Palmeiras. Y hoy es uno de los mejores centrales del Brasileirao. ¿Sabe qué? El Barça tiene una opción de compra para el 2017. Sí, en calzones quedó. Se le crecieron los pantalones para el festejo. Una opción de compra de 9 millones de euros. El Barça los paga y se los lleva. Evidentemente estamos hablando de un futbolista que tal vez empieza a ser conocido para nosotros ahora. Porque piensen que aquí faltó Jason Murillo, por ejemplo. Otro central colombiano que viene a gran nivel. Sherry Mina. Golazo para Colombia. Axal ingresa con el número 20, ¿no? Se va Rodríguez. Me encantó el gesto técnico. Porque no es que le mete... Deja su cabeza, se eleva y mete la cabecita como si me golpea la pelota y le cambio la dirección. Es un hermoso gol, ¿eh? De cabeza. Bueno, ingresó el número 20. Pero además la jugada la empezó él. Él se llevó por delante al equipo. ¿Axal? Al Axal, como... Sí. Como quiera llamarlo usted, ¿no? Axal. Le va a pegar a la pelota el arquero muslera, señoras y señores. Pita el señor Pitana. Marca el final. Colombia 2. Aguilar y Mina. Uruguay 2. Rodríguez y Suárez. El aplauso de los colombianos. Es el final del partido, mi estimado Rodríguez. Partida es un placer, ¿eh? Gran partido entre Colombia y Uruguay. ¡Dul gobierno!